Gracias, señora presidenta. El pasado 28 de noviembre se produjo un accidente más en la carretera CL629 de las Merindades que costó una nueva víctima mortal. Señor consejero, ¿qué medidas tiene pensado tomar la Junta de Castilla y León para solucionar la falta de seguridad en esta carretera? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, la Junta de Castilla y León ha invertido en la CL629 en los últimos seis años en torno a cinco millones de euros de actuaciones en refuerzo de firme, en señalización, en seguridad y tiene previsto dentro del bloque de actuaciones prioritarios de carreteras invertir otros dos millones en estas mismas actuaciones para la mayor calidad y seguridad vial de esa vía. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Delgado Palacios. Señor consejero, usted sabe que la CL629 da cabida, es la carretera natural de las Merindades, una comarca bastante olvidada, por cierto, por la Junta de Castilla y León. No por otra parte, los propios alcaldes, más de 380 núcleos de población, como viste, se sabe, 2.800 kilómetros cuadrados, ya incluso han pedido una especie de, digamos, gobierno diferente, estilo del Consejo Comarcial del Bierzo. Se sienten abandonados por la Junta de Castilla y León. Usted también sabe que hubo una ley, en fin, de comarcas periféricas que duerme en el baúl de los justos, porque nunca hacemos nada por estas comarcas nuestras tan despobladas y tan, en fin, tan apartadas de los núcleos de población. Esta ratio de esta CL629 sobrepasa los 7.000 vehículos diarios. Cuestiones que a veces no tienen ni las propias autovías que hemos hecho por la Junta de Castilla y León en este territorio. Y no voy a nombrar cuáles son, que usted lo sabe perfectamente. Yo creo que, de una vez por todas, las Merindades necesitan que se les dé una oportunidad de progreso y no de abandono. Esta población, como usted ve, esta comarca, se triplica porque es vecina del País Vasco, como usted bien sabe. País Vasco que, por otra parte, nos quita muchas oportunidades de negocio, pero que a la vez, si lo hacemos bien, puede ser la solución, sobre todo a este norte de Burgos. Tenemos Espinosa de los Monteros, Villarcayo, Medina de Pomar, Villasana de Mena, con muchos millones de metros cuadrados de polígonos que están ahora mismo infravalorados e infrautilizados. Es la solución básica. Tenemos más de 100.000 personas que vienen fines de semana y en poblaciones, sobre todo de verano y de asueto, pues eso, cercanas del País Vasco, que es la solución. Fíjense, tenemos estudiantes muchísimos que tienen que hacer todos los días más de 180 kilómetros para poder ir y venir o bien a Burgos o bien a las ciudades del País Vasco. Tenemos una población, lógicamente, trabajadora, y ustedes saben de lo que estamos hablando, que también hace ese tipo de trayectos. De una vez por todas, hagamos algo con inteligencia, hagamos algo con cordura, hagamos que, una vez por todas, esta pequeña autovía de las merindades, que ya hicimos una proposición ciudadana el año pasado, sea una realidad algún día. Empecemos haciendo el estudio de una vez por todas. Solo estamos pidiendo 31 kilómetros, como usted ya sabe, desde el Berrón hasta el crucero de Montija. En fin, hay que empezar a trabajar para que esto sea una realidad. Es un grito a voces. Tenemos todo, porque ese patrimonio inmejorable y maravilloso que son las merindades ya tiene turismo, ya tiene población. No dejemos que se vayan y demos una oportunidad de futuro. Si tenemos todo, si tenemos polígonos, si tenemos población, si tenemos muchas posibilidades, no seamos tan obtusos y a veces tan miserables de, por una pequeña inversión, dar, pues eso, toda la oportunidad de futuro a esta comarca. Comarca que también tiene muchos enfermos. Como usted sabe, cada vez que hay un enfermo, es una tragedia siempre en todos los lugares, pero es que las merindades es patético. Se tarda muchísimo, porque sé que usted está a más de 80 kilómetros de Burgos y a casi 60 o 70 kilómetros de las capitales vascas, también con muy malas, como estamos diciendo, autovías y líneas de comunicación. ¿Por qué no hacemos, ni una vez por todas, lo que tenemos que hacer? Que es atender a nuestros ciudadanos, atender a esta población, a esta comarca de las merindades y que la Junta de Castilla y León haga lo que tiene que hacer, que es proteger, ayudar y dar futuro a sus territorios. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, permítame, primero, discrepar en dos acertos que ha hecho usted en la pregunta y es hablar de falta de seguridad en esa vía y relacionar esa falta o la naturaleza de la vía con un accidente en concreto, con un resultado mortal. Yo creo que ese tipo de relaciones no es adecuado hacerlas. La carretera, efectivamente, no es una autovía. Es una carretera de las que llamamos modernizadas, con siete metros de ancho, con una buena señalización, con firme y con actuaciones, como hemos dicho, por parte de la Junta de Castilla y León en años anteriores y en años próximos. Una carretera, como tienen muchas otras administraciones, convencional, como hay en todas las comunidades autónomas y como hay en Europa y en el mundo. Por lo tanto, lo que falta es pedir el cumplimiento de las normas de tráfico por parte de los conductores de forma estricta. Mire, la siniestralidad de las carreteras de Castilla y León ha bajado del 2007 al 2015, nada menos que un 43 y un 46 por ciento, de 1.505 accidentes a 784 y de un índice de peligrosidad de 30 puntos a un índice de menos de 17. Y esta carretera tiene un índice inferior a la media de las carreteras de Castilla y León. Claro que sería bueno hacer una autovía, extraordinariamente bueno, pero esos 31 kilómetros que dice tiene un coste de unos 200 millones de euros. Nosotros ahora mismo no tenemos capacidad económica en los presupuestos de la comunidad para abordarla. Nosotros hemos configurado un bloque de actuaciones prioritares en materia de carretera de 570 millones de euros para actuar en 2.500 kilómetros de carreteras de Castilla y León, casi un cuarto, que necesita la actuación en carreteras convencionales. Habrá un escenario probablemente y tendremos que ir trabajando en ello para poder hacer efectiva esa infraestructura. Y ustedes mismos plantearon en una enmienda el realizar un estudio de mejora de la capacidad de esta vía que estamos ultimando y que les trataremos los resultados, junto con un convenio que hemos hecho con la Jefatura Central de Tráfico para la Seguridad Vial, determinará cuáles son las actuaciones y las obras que podamos hacer con realismo desde el punto de vista del marco presupuestario. Ha habido en los últimos cuatro años seis siniestros de tráfico con víctimas en esa cartera. Seis en cuatro años. Y todos han atribuido la causa del accidente en la investigación por parte de la Guardia Civil de Tráfico a actuaciones incorrectas de los conductores, no a la naturaleza de la vía ni a la incorrección del estado de la vía. Por lo tanto, extrememos las precauciones mientras no tengamos esa vía de alta capacidad y trabajemos para ver qué horizonte presupuestario podemos determinar o tener para hacer la misma. Y mientras tanto, en el marco de ese estudio que ustedes impulsaron a través de una enmienda, vamos a ver qué soluciones propone y que podamos abordar. En definitiva, nos preocupa, nos ocupa, supervisamos y estamos pendientes de esa carretera de las Merindades. Y sin duda ninguna, trataremos de abordar lo que usted dice, esa autovía, pero en esta legislatura no tenemos programación económica para poder abordar una autovía. Trabajaremos en el marco de esos programas para hacerla efectiva en cuanto podamos. Y al señor Martín Benito, que siento que no esté, le agradezco que nos pida que Santa Lucía nos conserve la vista, los miembros del Gobierno, y que nos conserve también la capacidad de administrar los recursos públicos que nos va a permitir el año que viene licitar la carretera de Porto tras un proyecto que hemos terminado y tras un convenio que estamos firmando con la Junta de Galicia para unos 10 kilómetros que transcurren en la comunidad autónoma. Por lo tanto, se lo transmiten, que no está presente, que gracias por los deseos, pero que sean en ambos deseos, la vista y la capacidad de gestión que tenemos.